Ya se anda Miriam Díaz, ya se dipalengue, soy colombia. Ya se africana, cu colombiana. Y el palengue, y el ucumí. Ya se mandinga, ya se bantú. Yeri manubio, carabalí. Ya se masai, yeri mijeri. Y mostambique, tanto tomé. Ya se yirinka, yelo ucumí. Ya se, yuruba, carabalí. Ya se, yuruba, carabalí. Enemão. Ya se, yuruba. Yuruba, carabalí. Ya se, yuruba, carabalí. Gracias.